Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con Illaoi Top, nos ha tocado contra una Fiora, deciros que os dejo en la descripción las runas y las maestrías en un link, y también deciros que no tengo ni puta idea de usar Illaoi, ¿vale? La he usado una, dos veces, creo que dos, cuando salió, y en la S6 porque me lo pedisteis como gameplay, no la he vuelto a usar. No tengo ni idea de cómo va, ¿vale? Así que no me jodáis. A ver, pero bueno, vamos a ver qué tal. Eso sí, mira como muen las caderas. Me estoy jugando con subs, por cierto. Como mola los tentáculos, tío. Me va a intentar dar al punto vital. Mira, a esta le va a intentar dar. Uy, perdí ese minión. Vale, bien. Quería que le diera el tentáculo. Le metí lo W, pero no. Tarda demasiado en bajar el tentáculo, ¿eh? Por lo que veo. Esa no me gusta. Vale, ahí bien. Uy, le he llegado a dar esa también. Vale. Por cierto, el jungla enemigo, que no lo he mirado, es Kindred, aquí. Uh, qué cabrona. Mira, Kindred está en mira. Túrú. Túrú. Me puede estar subiendo perfectamente Kindred Ah, está por ahí Voy, 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 voy En puto Komin, va a saltar esto Bueno, al menos dale a esto No, es que se va a escapar, no sé por qué estoy yendo Ah, bueno, sigue ahí, ¿en serio? Se ha quedado ahí, tío Bueno, mira, toma así Bien, me he pirado así y tiro TP Bueno, no, no, no Me he quedado, me he quedado, me he quedado Que no tengo casi oro A ver si la pido con la E Que los tentáculos te ayudan A darle al espirituillo ese Buah, qué mal Guau, quita muchísimo esta tía, eh Guau Porque no la sé usar Pero vamos, esta tía está bastante rotilla, eh La cabrón Tengo milipico He puseado la línea, así que No, vamos a quedarnos Si él ya no se va No, va a sacar la ultiante, lo vamos a curvar Porque llevo un rato en línea No, es que yo, así que No, va a sacar la ultiante Guau, tengo ulti Vale, y que interés está Eh, hui Que interés está en mid Si La ulti, la verdad es que no sé que hace Sé que es lo de Salen tentáculos Y dan de hostias Eso, pero Y se va curando Y no sé qué hostias Voy a intentar pillarle siempre con la E Siempre que puedo ¿Dónde estaba la... Mira, es que Ahí no está atento No sé dónde estaba la marca de Kindred Ahí está Es buen daño 30 culillos Uy, casi se la hago Y ha hecho flash, eh Casi se la hago, además Ha tenido que gastar flash Guau, lo que mete esta pava, tío Joder Lo que mete la perra esta, tío Vamos a pedir un bateriofago Que no va a venir muy bien la movilidad Porque siendo una fiora Que con las cuses está muriendo todo el rato Y eso No va a venir bastante bien Bateriofago Y de ahí el estera Imagina por la armadura Además el jungla también es AD Además del top, así que No viene bastante bien Me pido el gordo Me cago en la hostia Vamos, chicos Siento si no lo estoy jugando muy bien y tal Ya os he dicho que Ni idea De cómo va este personaje, ¿vale? Vamos a darle a gitear Uy, qué mal es la gita ahí, tío Valditos, minion Joder, sí que está jugando a pushy En parte normal Bien Una doble kinder Eso no me gusta Pam, 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 pam Vale La marca de Kindred está aquí, ¿eh? No sé dónde está Kindred Pero vamos Ahí está Ahí está Wow Es que es acojonante El personaje este, ¿eh? Te cagas, niño Te cagas Increíble, ¿eh? Yo sé que no la sé usar Vámona Yo la voy a saber usar Y te cagas Pam, 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 pam Está muy rotellado Ahí está muy rota Está apagado Mira la O se va a decir Me va a subir Coño Que no es Kindred ¿Qué hace esto aquí? Me han quitado demasiado daño Me han quitado demasiado Se la quería hacer con la ulti Como la ulti te cura y esas mierdas Creí que podría, pero tío ¿Qué coño hace aquí Soraka también? Siempre que veáis a alguien del equipo en alguna línea lankeando tal Ponerlo, ¿vale? Es información que le viene Puede venir muy bien al equipo en general Vamos, algo te lo haces Con el red te lo haces Tenía que haber entrado con el básico Tenía que haber entrado con el básico Además de que le mete el básico tocho Y no lo mata por eso Ahí lo que tenía que haber hecho Soraka Era entrar con la Q Darle con el básico Ya sabéis que si atacas por la espalda Quitas bastante más Meterle el red Que le ralentiza Y luego ya entonces Si Fiora hace Q Pues entonces mete en la E Y ahí no se escapa Parampam Parampam Uy Tururú La WS puede meter en la torre Como para hacer Uy, qué guay No, que puedes ganar un autoatac ahí Mola Si el araje de Kindred es un poco plasta Aquí en top también La WCG me he hecho Fiora Sí o por Kindred También es normal Uy, me ha puesto la marca Vamos a avisar a saco Porque lo más seguro es que venga Si me han puesto la marca Lo más seguro es que termine viniendo Así que Está ahí la marca también Bueno, voy a puse una mierda Joder, viene ya, tío En serio Va, tío Ay, Dios Qué mierda, tío Ha venido Pero ya mismo Parampampam Además con la W Casi se la hago a Fiora Porque le he metido bastante Y me he regenerado muchísimo Pero nada Al final Kindred Ya sois que Kindred es Kindred Se termina escapando Quiero o no Me molaría pillarme el rubi Pero no me llega Bueno, me pillo la espada larga Es un poco plasta Kindred Pero bueno Es lo que hay, chicos Es lo que hay La carga, chicos Madre mía, le di ¿Dónde está, saco? Ah, en bot Vale, Kindred está en bot Ok Vamos a puse Vamos a puse a esta full Tenía que haber tirado la ult A lo mejor Fíjate Es que no sé si la mato Ah No es de Qué mierda Yo creí que sí Creí que era de Saltito también Fallo mío ahí Uf, qué mal lo he hecho ahí Sorry, chicos Ahí yo es que creí Que la ulti lo que hacía Era como una especie Como de W Hacía como un pequeño saltito Y se hace el salto Pero en el mismo lado Justo encima Eso no sabía Eso no sabía Pero aún así Estoy perdiendo la línea Y tal Y no sé qué Y bueno, la línea Por el jungla Pero me encanta el personaje Está muy roto Está cabrón Está rotísima, tío Y ya sabiéndolo usar Pues seguro que Te cagas Un saludo ahí De Rodrigo Sí, la verdad es que Me están haciendo un campeillo Bastante exagerado Encima ahora viene Soraka Aquí a top Eso no me gusta Aquí hacer amigos La Soraka Yo no quiero amigos Guau A ver que es Soraka No, pero La hostia Qué plasta ¿Qué coño haces Soraka aquí? Por favor Romperle el bot O algo Shit Es que aún así Tampoco es el alcance De la E Tengo que aprendérmelo Y aunque haya niños Delante sí le doy Creo, ¿no? Ahora Oh, hostia Toma Holy shit Dí que sí, nene Di que sí Vámonos Está rotísima Es que cuando he empezado A ver tantos tentáculos Por ahí Digo, hostia Voy a lanzar más habilidades Y que se pongan ahí A dar de hostia Mi vida Perfecto Esta mierda está rotísima Rotísima Hostias Tengo miedo Que no Uy, qué perra Lo ha hecho bien Lo ha hecho bien Lo ha hecho muy bien Pero bueno Ahora muere Es worth Rompe top Y es worth Y tú saco Rompe esto No sé por qué Va el red tan Ahí saco Lo que tendría que haber hecho Era quedarse en mí Romperle la torre Y luego ya Hacerse el red Pero bueno Tiene muchos CC Sí La verdad es que El CC me puede terminar Jodiendo Así vamos a pillarnos La de Mercurio Más que nada Por lo de la tenacidad Vale Otra vez Está en top Te voy a reventar Amiga No, pero Guau Están muy rotas Están Es que los malditos Tentáculos Tío Por favor Qué de hostia Mete Ah, vale Entonces los minions Sí, para No Ay, coño No te vi Tío Ahí está Buena Seguiré puseando Vale En serio En serio Guau Este personaje Me está Rentando bastante Está muy divertido Es que la última vez que lo usé La verdad es que no me gustó También porque Joder Si ahora se me da mal Antes se me daba Bastante peor Imaginaos Coño ¿Qué haces? ¿Qué? ¡Ay! Toma Te has comido las dos Amiga Las dos Hostias Lo que meto Niño No hay ningún tentaculillo Eso no me gusta Que si no Usaría los dobles Pero además Lo bueno es que Top está puseado ¿Vale? Así que No es Pérdida de tiempo Para nada Estar aquí en mid Porque si ahora También está Y la línea de top Se va a terminar puseando O yo espero Uh, qué perra Cómo aguantó ahí Ha aguantado bastante La cabrona Si no Si habría sido Esto word de cojones Pero aguanta demasiado Qué putazos Chicos Chicos Atentos Chavales Joder Anda que el saco también Madre mía Más a piano La coraza Joder Ay, Dios mío Vasconistas Un saludo, loco Pues ha quedado a nada La cabrona Para nada Pero bueno Yo la verdad es que Me lo estoy pasando fenomenal Vale, mirad top ¿Vale? Os lo dije Se iba a puse a la línea Ahora está en torre Lo único que rompen Ahora mid Qué pena Si no hubieran matado a Lulu Hubiera aguantado un poco más ahí Nos habría seguido bastante chuli Vamos a hacer que no va a caer ¿Vale? Que se crean que Me voy a meter a full Toma, Lady Jajaja Ah, qué pena Casi Buena Muy buena Vale Y no están yendo a toba Así que perfecto ¿Qué hace esto? Ay, qué pena Jajaja 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 Vale, bien, bien, bien Esto para esto Mino no se los está quedando a nadie Perfecto Sí, podríamos ir a top Bueno, que vaya uno solo Ahí Lulu La ha liado, la ha liado La ha liado hace daño Aunque no sea campeón Ahora mira Es que han aquí yo también Y me han leído las habilidades, bien Voy aprendiendo con la marcha Chicos Vale, tengo Tengo ulti, pero tengo que tener cuidado Uh, le he quitado un huevo Le he quitado muchísimo Wow, lo que me te estapaba, loco Es que he visto a tantos que digo Buah, ahí con la ulti me curó una barbaridad Que me curó una barbaridad Por eso he aguantado tanto Pero es que esa kindred mete 21-6 En puto serio, loco Lol Va, es que Es que para ir con Ziggs En bot En plan de ADC Bueno, de APC Tienes que saber jugar con él Porque si no No termina rentando Bueno, al menos Hay que romper bot Vamos a hacer un poco de snowball Sale ahora Si sale saco Porque defienda saco Yo me voy a pushar esto Ya que tengo TP Hay que aprovechar Chicos, Drake Vale, ahí Se gana el autoataque Está bastante bien el W Lo hacemos así Deis un básico justo W Es como básico y otro básico Coño Ay, que mierda W La verdad es que sinceramente Y bueno, así el flash No sé Lo quería hacer aquí De aquí a aquí Y no sé por qué coño No he hecho el flash No sé ni dónde coño He tirado el flash No sé Se me habrá ido el clip Por menos una puta mierda Pero bueno Hemos hecho Drake Y hemos roto a bot No está mal Y además Al final han matado a dos Así que mira Ha terminado Está siendo worthy Y todo Chicos, cuidado ahí Que nos vamos a hacer He salido Gabriel Joder Joder, que me farmeé hasta ti Ya macho La hostia Bendita excusa Macho Para una oleada Es la hostia Es como la cube de Darius En cero Cómo te la farmeas Que nos venimos Ahí vamos a activar Ahí el tentáculo Para que me ayude Chicos, cuidado Que no estoy yo Vale, buena Uno por dos Está bien Yo estoy en todo Vale, vamos a pinguear A full Para que sepan Que estoy aquí Bien, buena Ahí va Le damos un básico Justo al terminar De darle el básico W Vale, he roto Todo, está bien Siguen por ahí Solo hay dos vivos Y están los dos allí Así que Seguimos dándole a esto Vale, acaba de salir Soraka Ahora Quiere a defender Imagino Vale, me voy ya Está bien, está bien Le he dado bastante A torre He roto una Le he dado bastante A otra Ahí te la llevas Mira, sublu sale ya Vale, creí que Fíjate Creí que me iba a intentar hacer ahí Uh, es que meten una puta burrada Chaval Más bien se curan demasiado ¿Crees que no? Wow, se han curado un montón Ahí Porque he quitado mucho Pero se han terminado curando Ahí Algo han querido AP, AD, AD, AD Kata va a 1-10 Kata no es ningún problema Así que Fíjate Es que con esto Sí que es verdad Que me regenero bastante más Y se me gusta mucho Pero es que la resistencia Mágica No hace una mierda Ahora Kata Pero es que me puede venir Muy bien esto Por lo de las curaciones Recibidas No, vamos a hacer una cosa Vamos a pillarnos esto Y ya con esto Nos curamos así un poquillo Bueno, aunque espérate No, vamos a pillarnos esto Para trolear con la ulti Porque es la ulti Lo que nos hace aguantar bastante Y luego Lo que voy a tener que hacer Va a ser ulti Moverme como un cabrón Para que no me den casi nada Y ir tirando W Que así es lo que hace Que los tentacos lo golpeen Y lo que también me cura En parte ¿Varón? ¿Se está haciendo? Ah, no, no, no Está guardado Me asusté Cuidado chicos Cuidado 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 Porque no os peleéis Tíos Fuck Es que van todos A por Fid Pero bueno Siendo Fid Confía en él Te escaparás Fid Lolo, ten cuidado Yo puse a top No Y muere ahora Ziggs ¿Pero por qué muere Ziggs? Ay Dios mío Ay Dios mío No sé ni por qué he tirado TP aquí No, lo cancelo Es que tío Pam, 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 pam Vale Hay que pusear Las líneas todo lo que podamos Porque es más bot No sé por qué aún ni lo han roto Lo irán a romper ya Buena, muy buena Ayudad No mueras, Ciggs Joder, macho 3-12 en la búho, hostia Ay, madre mía ¿Qué me estás juntando, tío? Cuidado, chicos Cuidado No, no, no No, Nulu Pero se ha quedado ahí Uy, que de tentáculos Tengo la ulti aún, eh Ah, no La ulti en mis cojones Buenísima, eh Bien, la pilla Al menos la ralentizo Buenísima esa caja, eh Hay una caja ahí de De saco Uy Me he visto la trampa Shit Mostra No, no, no No, no No, no No, no 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 Ziggs, cuidado que luego te matan Bueno, se han hecho para Haberse hecho el varón, no lo han aprovechado bien Más bien, lo hemos hecho bastante bien Así me voy a piar esto Millago convoco las dos cosas Ay, que no tiren esto tampoco No han tirado ni bot ni top No, Fid, no mueras, no mueras, no mueras No, Fid No huelo No, ya tengo que tener cuidado Me van a venir todos Vale, voy a pata, voy a pata, eh Voy a patita, eh Vamos por aquí mejor Eso la ralentiza ahora, eh Si se sale Ahí está Mete una burrada Esa Kindred, eh Mete una burrada, eh, tío 30-10 que va Lo hago Mete mucho, pero bueno, está bien Ha muerto 3 a cambio de... No, no, no Inibis, chicos Ah, está cata, está cata muerta, eh Muerta con el ángel Eso no me gusta, eh Tener cuidado Cuidado, chicos Uh, qué buena caja esa Buenísima, buenísima, chicos Muy buena Ahora tened cuidado, eh Que Fiora sí os hace No ha estado mal, no ha estado mal Esa ha estado bien Esa ha estado bastante bien En todo caso me hace helada Más que Warmon me pondría Oje, con esto voy a robar bastante más Y voy a hacer bastante más daño Mira cómo corro Mira cómo voy a ir saltando Todo happy Pero, ¿no te metas ahora? Pero espérame Que no sé Joder, macho Es que no me ha esperado, tío Ha sido worth Pero, tío Anda que me espera, loco Le pingueaba en plan de Estoy yendo por aquí y tal Y se ha metido justo Bueno, bueno Al menos cata ya no tiene El angelito Eso me mola Dragón Eh No, podríamos hacer Dragón, la verdad Bueno, chicos En Eevee y Drake No puedo hacer más ping Es que eso sí Ahora meto bastante Parece que no Pero meto bastante Bien Bien, un tentaculillo Por ahí Vamos, tentaculillo Ayúdanos Eso de que estáis por ahí No sé yo Si es buena idea Si, focus Puta kindre Chaval Y teníamos el dragón Eh No sé yo La puta Es la ulti de Kindred Eso jode bastante Pero vamos 947 Su puta Con un básico Dios Dios En comparación con estas Bueno, esta es el super Pero vamos Fiora está un poco atrás Pero joder La kindred Su puta madre Vamos a hacer una cosa Muy buena Muy buena Esa Esa Ay, qué perra La quería Pilla con el esta Al menos así la ralentizaba Luego Jodía Yo corro bastante Joder 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 A ver A coño Cómo corre La jodía Por fin La pillé Ahora se ralentiza Y ya está A tomar por culo Balón, chicos Ah, si están todos muertos Yo creo que podemos terminar 20 segundos 14, 15 Eh, uff Bueno Si, sí que es verdad Que si nos quitamos Inibis Eso nos da una ventaja Bestión Porque salen los faletes Y con eso Metemos un huevo Buenísima Balón, balón, balón No, pero No Se quedó ahí Joder Cig Amigo mío Ahí está Cig Pues ahora No nos podemos hacer Balón, tío Somos uno menos Uff No sé yo, eh Yo es que no lo veo No lo veo No lo veo No, 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 no Además han ido estos, no Tío Cig Porque has muerto, tío Fuck Qué putada, tío Vale Al menos me llega el palmazo No, 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 no No está Saco Y si morimos aquí Estamos jodidos No, 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 no No hay esa ulti, tío Qué pena de ulti, tío Vamos Vamos Tentáculos Opes Tentáculos Opes Ay, coño Joder Ay, Dios mío ¿Qué hace saco? ¿Qué coño hace saco por ahí? Siguiendo aquí el link Uff Podría incluso haber terminado, eh Yo creo, fíjate Si tiene, si tuviera la Si tiene la ulti además Vamos Id, id, id No está fío Que no está fío No está fío No está fío O lo hacéis O lo hacéis Por favor Dime que es Vale Pues nada Pues no se la hace entonces Ay, Dios mío Se ha metido bastante mal La Isa con una sí A por la Kidlin Y es que partida, eh Joder, por favor Holy shit Uy, mira las chuches Voy, 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 que paso, paso Chucherías Mira, una lube Hacía bastante que no me he comido una lube Siempre nos han encantado ¿Y para qué te las comis? Kidred Ahí me curé Ay, qué putada Bueno, ha sido worth Tres por uno Ah, no, dos por uno Ah, no, dos por uno Me he metido los W Me curé bastante Pero es que esa kindred Tío, me tengo una bestialidad, eh Muy buena ulti esa Fizz Muy buena Buenísima Mucho Muy buena Saco tiene Ah, no, no tiene la ulti Qué putada No tiene la ulti Tienes que hacer con el LiniB, eh LiniB, vale Buenísima Mucho Y encima es el Japan Buenísima Vete Vete Saco Vete Deja vacilar, anda Vacilón Ya está el Red Red up Ahora pushar bot Joder, qué partida, eh, chicos La verdad es que la partida no está mal, eh A mí me está gustando Sí que es verdad que hemos cometido algún fail Algún fallo De no, de tal De... Bueno, está bien Vamos a hacer un tepecito por aquí Para ganar tiempo Eche hombre, con cuidado, con cuidado Lo sé Voy pushando A la vez que voy para atrás Así al menos la línea se mantiene Ahora pushan bot Eh, top está pushado Y mida a la par también Y defender esto de... Las dos líneas de faletes Pues complicado No, no metáis, no metáis Y eso lo pushar Y ahora todos aquí La cosa era pushar las dos líneas Ah, guay Salió el Inibi Creí que no estaba el de top Qué putada ¿Han pillado a alguien? Uh, creí que habían pillado a alguien Tú, no jodas Nooo Ah, bueno No, pero no Uf, yo esto no lo veo, eh Es que no lo veía Es que no sé por qué se han metido Tío Yo no lo veo, Word Cuidado, chicos Cuidado Os hacen, eh Os hacen Hostia, bo Ahí ha quitado bastante Ah, esa Q Fizz Esa Q La hemos visto todos Eh, nada Han tirado defender Porque ha tirado TP la otra Oh, qué hija de perra No le dejo paquear Qué perra, tío Cuidado, Lulu Que te hace Lulu, te hace Te hace, te hace, te hace Te hace, te hace Te hace Rompe Inibi Ay, Dios mío Cómo te mate Tiene que gastar la ulti, ¿ves? Ay, madre mía Dragón en 40 Ah, toma por culo, más vida Así te lo digo, tío Más vida Más armadura Que diga Lulu, hay que guarde Bien Con esto ahora aguantaré Bastante más No ralentizo Con los básicos y tal Pero aguanto muchísimo más Estaba ahí teando, eh Bueno Buenísima, chicos Hay que matar a Soraka Fíjate Perfecto Perfecto Katelyn, Katelyn Que está pegando gratis Katelyn, chicos Bien, perfecto Drake Drake, varón Varón, varón Que acaba antes Bueno va, dragón Que estamos al lado Lo único es eso Es que mira, tío Ay, se ha ido el jungla Se ha ido a saco, tío ¿Pero por qué? Es que mira cómo vamos, tío Y no lo robarán Nada, tío Vamos a iros Saco, loco Joder, macho Anda que también El otro Espérate Está viniendo Saco Buenísima esa Fizz Buenísima, eh Es que tío Saco, loco Anda que también Se va a ir a defender En vez de otro Joder Ni que sí Drake Varón, varón 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 Al menos que lo guarde Lulo Que son uno Al menos Encima es el AEC El que no está Yo ahí lo dejo Puto silencio Me ha jodido el silencio, tío Puto silencio, tío Me ha estuneado El silencio, tío Joder Buenísima Chicos, la torre principal Ay, Dios mío Qué partida Ahí es que saco No sé por qué Se fue a base Él En vez Tendría que haber sido Él el que se Hubiera ido al Drake Oh, buena Muy buena Alfa Ahí, Cix Tp a ver Tp a ver Buenísima Buenísima Venga, tentáculos Help me Vale, bien Cuidado Cuidado que aquí es cuando La gente se aprovecha Cuando nos estaba Vaqueando Vale, muy buena Chicos Ahí, que no rompan el Inibi Perfecto Uy Bien Buena Esa Como odio el silencio Buenísima Buenísima Ya está Chicos GG GG Ese flash Ahí Y Y Y Y Y la E Les ha jodido bastante Saltemos Sup Uy Creí que se iba A mover ahí Wow, que alcance Vámonos Y encima ahí con la W Termina ahí Buenísima La partida Muy buena Muy buena Me ha molado Me ha molado Me ha molado Y el campeón Me ha encantado Y yo había estado Muy rota Las cosas como son Así que nada Chicos Ya sabéis Si os ha gustado Like Si no os ha gustado Dislike Y dejadme like En los comentarios Que os ha parecido El gameplay Y hasta el siguiente